Ahora sí, amigos, ahora sí, pero la carrerita, pero con un tema padrísimo. Vamos a ver quiénes se nos empiezan a conectar este viernes para tener un día excelente, divertido. Y sobre todo que el tema de hoy está un poquito candente, estoy segura de que les va a encantar. Empiécenme a decir de dónde se van conectando conforme se vayan conectando. Y yo puse una pregunta hace tres minutos, a ver si la ven y me empiezan a contestar porque está candente este tema de hoy. Y ayúdenme a compartirlo, váyanselo pasando a sus amigos, a todo el mundo para que seamos más la cadena de personas que nos comentamos. Mike, bienvenido, me encanta que seas el primero el día de hoy. Vamos al aire en un segundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición nueva del programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de que nos estén recibiendo en sus hogares y de que pasemos otra hora muy agradable conversando, leyendo preguntas, aprendiendo de nuestros expertos y demás y demás y demás. Saben que el día de hoy tenemos un tema que está candente porque vamos a estar hablando acerca de las relaciones peligrosas. Les voy a dar, como todos los días, los teléfonos en el estudio, 1084-1030 para el área metropolitana, el 01800-3058-100 para el interior de la región. Y para todos nuestros amigos que se conectan por nosotros a través de mi Facebook, Maite Prida, de Instagram, Maite Prida, o que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, también Maite Prida. Bienvenidos, empiecenme a escribir y díganme de dónde me escriben, de dónde nos están escuchando y viendo. Sabemos que salimos a través de la señal de Radio Centro 1030 AM, señal digital desde la Ciudad de México para el mundo. Y gracias a las redes sociales es que podemos conectarnos con personas de todas partes. Escríbanme ahí sus preguntas y un favorcito, vayan compartiendo con sus amistades en las redes para que cada día seamos más los que nos unimos en este círculo de crecimiento espiritual y de aprendizaje. Les digo que el tema de hoy, pues, es un poquito candente, está muy bonito y muy peligroso porque vamos a estar hablando acerca de las relaciones peligrosas. Porque el amor, ese maravilloso sentimiento que mueve al mundo, a veces puede ser complicado cuando el ego se interpone ante el sentimiento puro. En ese caso, las relaciones pueden convertirse en un juego peligroso al que a veces entramos sin querer o sin darnos cuenta. Yo creo que a muchos de nosotros, si no a todos, alguna vez nos han roto el corazón, como se dice comúnmente. A ustedes les han roto el corazón, ¿se acuerdan cuánto sufrieron en ese momento? Yo sí, yo me acuerdo de todos los detalles, ya los veo como en una película para que no me afecten, pero claro que me acuerdo y con ellos he aprendido. Cuando nos rompe el corazón ocurre porque a veces nos enamoramos, dejándonos llevar por todas las virtudes y las cualidades maravillosas que vemos en la otra persona. Y que a veces tendemos a exagerar mientras estamos enamorados y no queremos darnos cuenta de que la otra persona muchas veces no siente lo mismo. Simplemente quizá se está dejando llevar por el sentimiento del momento. ¿A poco no nos ha pasado a todos? Mientras pensamos que ambos nos amamos, pues la relación fluye perfectamente bien. Pero llega un momento en que nos damos cuenta de que el amor es peligroso. Primero que nada cuando nos rompe ese corazón. Como decía mi querido Alejandro Sáenz, el corazón partió. Yo creo que lo hemos tenido muchos. Por amor no se debe de sufrir, ya que si la relación nos provoca sufrimiento o dolor, pues no es una relación de amor, sino una relación de dependencia, de miedo o de temor. Pero ese no es el único tipo de peligro en el amor. Las relaciones de pareja que yo siempre les digo son de dos, pareja es un par y las decisiones que se toman deben de ser únicamente desde el punto de vista de los dos que están involucrados sin dejarnos influenciar ni por familiares, ni por amigos, ni por la sociedad, ni por lo que está bien o mal. Porque en las relaciones de pareja, la pareja es la que pone sus parámetros, eso es muy importante. Pero entre los peligros de las relaciones de la pareja es la infidelidad, porque la infidelidad es considerada como la mayor traición que se puede cometer contra el otro miembro de la relación amorosa. Cuando entramos en una relación de pareja, en la mayoría de los casos, excepto cuando la relación es abierta de común acuerdo, como les digo, dependiendo de los estándares y de las situaciones de la pareja, hay un contrato implícito de lealtad, un contrato implícito de exclusividad y el mismo contrato de respeto. Hay muchas maneras de encontrarnos con el peligroso lado del amor cuando ya no es puro y transparente, porque existe el peligro de la infidelidad directa, es decir, cuando el infiel engaña a su pareja ya teniendo relaciones con otra persona, entrando de lleno en una relación extramarital, eso sí que nos rompe el corazón. Existe la infidelidad también indirecta, es decir, cuando no existe una intención inicial de ser infiel, sino que surge de una manera repentina. Esto sería, por ejemplo, cuando una relación ya está mal y la cercanía a otra persona termina en intimidad. Yo creo que muchas veces han escuchado de la amiga, porque nunca es de nosotros, siempre es de la amiga, a la que le pasó que tenía una relación mala con su marido y de repente su marido empezó a tener, a desahogarse, a contarle sus problemas a su colega en la oficina, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, donde sea, y de repente le contó tanto sus problemas y fue consolado de tal manera que sin quererlo, inicialmente, por eso es una infidelidad indirecta, pues terminó en la intimidad. Una de las infidelidades que está muy de moda es la infidelidad online o en línea, la cual es muy común porque ofrece mucha facilidad y muchas ventajas, por así decirlo. El infiel virtual, y al decir el infiel también puede ser la infiel virtual, nada más lo estoy diciendo en términos generales, es aquella persona que comienza una relación en línea para evadirse de la realidad del mundo físico bajo el anonimato, porque muchas veces cuando empiezan estas relaciones de infidelidad en línea, pues la persona no utiliza ni su verdadero nombre, ni su verdadero perfil, ni sus verdaderas características, nada de eso, porque generalmente esas relaciones no terminan en conocerse físicamente, es decir, puede ser infiel en línea por muchísimo tiempo, crearte todas estas fantasías, vivir imaginándote todos estos cuentos, pero en realidad, pues únicamente es mental porque no llega a concretarse. Ahora, de todas maneras, es infidelidad. Entonces, también existe la infidelidad sexual. Esta es muchísimo más común entre los hombres. Es cuando las personas no sienten un profundo apego emocional mientras llevan una relación con otra persona que no es la pareja. ¿Por qué ocurre más esto en los hombres? Pues porque el hombre es muchísimo más físico que nosotras las mujeres, en términos generales. La infidelidad afectiva, por otra parte, es cuando la persona que tiene pareja siente algo especial por otra persona. En este tipo de relación puede o no haber relaciones sexuales. Este tipo de infidelidad es muchísimo más común en las mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir anteriormente. El hombre es más físico y la mujer tiene que sentir algo, aunque sea un poquito, pero tiene que sentirse cortejada, tiene que sentirse querida de alguna manera, tiene que sentirse importante para ya entregarse físicamente. Aunque sea un poquito, ¿eh? No quiere decir, y no son normas generales, como les digo, toda relación de pareja es de pareja. La infidelidad obligada es la que llevan a cabo personas con baja autoestima, que no se sienten queridas en su relación y que tienen miedo de romper con esa relación, que generalmente son relaciones tóxicas, pero que tienen pánico, que no están seguros, que no saben cómo salirse de esa relación. Entonces, como protección, como escape o como salida, buscan este tipo de infidelidad. En fin, existen muchos tipos de relaciones peligrosas, pero mi sugerencia es de no comenzar con ellas, aunque no siempre se puede no comenzar con ellas. Hay que fluir en el caudal de la vida y ver a dónde vamos. Pero es mejor una ruptura digna en una relación que un engaño. Eso se los aseguro. Y para hablar de esto, vamos a tener a nuestro querido colaborador, experto en el tema, y de verdad, porque he escrito varios libros, que también va a haber un libro de regalo al respecto para todos ustedes, ya les diremos a quién, y les voy a decir esto. Quédense pendientes, escríbanme sus preguntas, háganme sus comentarios, porque hoy estamos hablando de relaciones peligrosas. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. ¿Por ahí le vamos al tema? Hola, mi perro. Qué bueno, me encanta que estés aquí. Ya llegó el experto. Hazte más para acá para que salgas, o muévenos un poquitito la cámara, ¿no?, para que podamos ver. Ahora sí, tenemos aquí las líneas ya conectadas. Entonces, acuérdense, amigos de las redes, porfa, empiécenos a compartir, compartamos, compartamos. Todos conocemos a alguien que ha pasado por una infidelidad o que ha sido infiel. Entonces, ¿por qué no le compartimos el día de hoy esta conversación? Porque van a aprender mucho al respecto. Todos vamos a aprender mucho al respecto. Padrísimo. Ay, Guadalupe Fósil, qué gusto me da que estés conectada desde Miami. Cómo te quiero y te recuerdo siempre por todo el apoyo que me diste durante ese tiempo de la dieta tan estricta que tenía yo que llevar para sanarme, para curar mi cuerpo físico. Te recuerdo siempre con mucho cariño. Padrísimo. Hay muchos comentarios y los vamos a empezar a leer poco a poco porque nos interesa mucho que todos ustedes estén conectados. Ok. Te voy a mover un poquito para acá, este. Ahí está, sí. Y de repente, cuando puedas, echa un ojito ahí para que veas que no te sales del cuadro. Ah, ok. Ok. Aunque también estamos por allá. Estamos en los dos. Con Maite. Arriba con Maite. Amigos, bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, este programa que te ayuda a vivir plenamente y a ser feliz. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que son las relaciones peligrosas porque por amor no se debe sufrir, ya que si la relación nos provoca sufrimiento o dolor, no es una relación de amor, sino una relación de dependencia, de miedo o de temor. Pero en las relaciones hay varios peligros. Las relaciones de pareja en donde surge la infidelidad, la crítica constante, la violencia emocional o física y las agresiones nos indican claramente que estamos en relaciones peligrosas. Y hay otros tipos de peligro. Pero para hablar al respecto le damos la bienvenida a nuestro colaborador Federico Treger, novelista, cuentista, publicista, seis libros publicados, actualmente imparte cursos de escritura creativa, ha trabajado en agencias publicitarias multinacionales y hoy por hoy se encuentra en periodo de reinvención con nosotros aquí en Arriba con Maite. Ya que él es curioso por naturaleza y eternamente asombrado por las posibilidades expresivas que existen entre las palabras. Un aplauso para recibir a esta guapura Federico Treger. Papito, me encanta que estés aquí con nosotros, mi Fede, de veras. Gracias, estoy feliz de estar aquí contigo. Qué bueno. Y vamos a hablar acerca de las relaciones peligrosas. ¿Qué significa una relación peligrosa, mi Fede? Pues mira, es una relación que comienza con un altísimo grado de tentación. Ok. Y que por lo general sucede cuando tú estás ya en una relación estable, ya sea casada o emparejada, y de pronto, por alguna razón, alguien se aparece y te llama la atención de una manera inusual. Ajá. Y te quita el sueño. Ok. Y te pone nerviosísimo. Ok. O nerviosísima. Y se te empieza a convertir como en una obsesión. Estar pensando en esa persona. Estar pensando en esa persona, y tú comentaste una cosa muy curiosa hace rato, bueno, no muy curiosa, sino muy actual, de la facilidad con la que se puede contactar una persona con otra debido a las redes sociales. Exacto. O sea, yo puedo estar aquí chateando, yo puedo estar a este cuenta que estamos casados tú y yo, estamos viendo la tele o viendo una serie, y yo tengo aquí mi teléfono, y tú el tuyo, y a lo mejor estoy viendo, y tú estás chateando con alguien. Que te, se traen un rollo, pero padrísimo, ¿me entiendes? Sí, 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 te lo creo, te lo creo. Que equivale a las cartas de antes y a los mensajitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una especie como de infidelidad, a larga, bueno, a corta distancia, porque ya no hay ni distancia con las redes sociales, ¿no? Pero estás, por un lado, con tu pareja, cenando, viendo la tele y todo eso, y por otro lado, chateando. Y por otro lado, estás chateando con alguien más. Entonces, ya se pone el cuerno de maneras más... Cibernética. Cibernético. Que antes eso ni siquiera existía. Exacto. ¿Qué les parece? Me parece horroroso. Es horrible. Me parece horroroso porque muchísimas veces, o sea, tú confías en tu pareja. Bueno, no te estoy diciendo tú, yo no sé si tú confías o no. Yo sí confío en mi pareja, ¿ok? O sea, cuando confiamos en la pareja, para decirlo correctamente, no tenemos como esa curiosidad ni desconfianza de saber qué está haciendo la otra persona, porque confías plenamente en ella. Lo malo es cuando empiezas con los bloqueos en el celular, cuando no te presto mi celular, cuando te pido, no a ti, sino a mi pareja, le pido el celular y te pone caras y empiezan a borrar cosas. O cuando entras a la habitación y están en la computadora y luego cierran páginas y entonces te das cuenta que algo está sucediendo. Que a lo mejor era una tontería, pero ya hay algo. Pero aunque sea una tontería, cuando empiezas a sembrar la desconfianza con esa tontería... Se queda la semillita ahí. Y ya no es una tontería. Y la imaginación que tenemos, sobre todo las mujeres, que nos empezamos a montar las películas inmediatamente. No, y los hombres también. Sí, pero es feo, ¿sabes? O sea, eso es feo, porque el amor se supone que debe de ser este sentimiento puro, transparente, confianza. Y cuando ya te decides a entrar en una relación, se supone que es porque estás adquiriendo un compromiso. Aunque sea de noviazgo, pero ya es un compromiso. No es un compromiso, ya es un... ya estableces que estás con él, con la otra persona como tu pareja. Claro. Y que ya tienen como una especie de lealtad. Claro. Y bueno, pues me gustas mucho, por favor sé exclusivamente mía y va a estar padrísimo y viceversa. Sí. Es un poquito egoísta el amor. Es. Es naturaleza. Es egoísta. Es bastante egoísta. Es egoísta. Pero así es. Y ese es el amor que nosotros hemos creado, porque si nos remontamos en el tiempo, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en las civilizaciones antiguas de los nómadas, que era lo que ocurría. Estaba el hombre, que era el protector, y la mujer que se encargaba del hogar. El hombre salía a cazar para traer alimento y provisiones a su familia, mientras la mujer se quedaba en casa. Ahora, cuando este hombre nómada salía a diferentes lugares o tribus y tenía necesidades físicas o tenía ganas de un calentón, por así decirlo, encontraba a cualquier mujer del lugar, tenía relaciones y no pasaba nada. No había esos dramas cuando regresaba al hogar, porque lo mismo pasaba con la mujer que se quedaba en el hogar. Si ella decidía abrirle la puerta a algún cazador que estuviera por ahí, que le tocaba quedarse esa noche en esa tribu, le abría las puertas y a lo mejor pasaba lo mismo. Y uno nunca sabía de quiénes eran los hijos verdaderamente, a final de cuentas, porque no había los DNA ni nada de estos estudios que existen ahora. Y no había ese ego de que la pareja tenía que ser exclusiva de esa manera. Ahora, que está bien o no está bien, los tiempos han cambiado y las normas han cambiado, pero originalmente el hombre, y me refiero a hombre y mujer, no nació para ser exclusivo de nadie. Era simplemente el instinto por el que se manejaba. Entonces, sí pienso yo que es un poquito más el ego que tiene las normas que nos ha marcado para la actualidad, ¿no? Exacto, sí, sí, para poder, sobre todo para poder formar familias y núcleos que se rompan lo menos posible, que no sean tan frágiles. Exactamente. Y ahora sí, pues sí, ya con el estudio del ADN y todo ese rollo, pues ya queremos que sea nuestra prole. Ya se sabe quién es el papá y quién es el hijo. Oye, como dice el dicho, espérame, ¿cómo dice? Dice, hijo de tu hija, tu nieto será. Oye, hijo de tu hijo, en duda estará. ¿Me entiendes? Entonces, está padre, pero lo que estamos tocando el tema de hoy, esto nada más es para ponerle un poquito de humor a lo que estamos diciendo, es el peligro de las relaciones que realmente fracturan y que realmente hieren a las parejas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la energía se empieza a desviar. Correcto. Es como una fuga de energía. Ok. Una fuga de amor es una fuga de energía. Yo estoy contigo, pero ya no me estoy siguiendo el protocolo porque se me está fugando el corazón hacia otra persona. Sí, sí. Entonces, la otra persona, pues, ya me tiene, ya me tiene totalmente obsesionado y estoy todo el tiempo piense y piense y piense en esa persona y le estoy chateando y le estoy mandando mensajitos y ya no me dejan, las prioridades empiezan a cambiar. Sí. Se desbalancean. Entonces, deja de importarme lo que me estaba importando. Sí. Hacía una semana o hacía un mes o lo que sea. Sí. Y me empiezan a cambiar las. Y empiezas a desbalancear lo que realmente. Y se empieza a sentir en la casa. Claro que se siente. La persona lo siente. Claro que se siente. Por muchas cosas. Sí. Una persona se da cuenta cuando su pareja. Sí. Después de que han tenido una relación íntima y no nada más íntima físicamente, sino emocionalmente. Cuando ya has intimidado, intimado, ¿no? Intimado. Intimado. Se siente cuando la otra persona se empieza a alejar de ti por muchas cosas. Por detalles muy pequeñitos hasta detalles muy grandes. O sea, desde que, por ejemplo, te empiezan a tener más cuidado el hombre o la mujer en su apariencia física. De repente se empiezan a interesar más en el deporte, en el ejercicio. De repente tienen más ganas de comprarse algo nuevo. Sí. De repente hay más pretextos para salir a comprar algo al súper o a cualquier lugar para traer esto. A ver, tú dime qué otros, bebé. Bueno, definitivamente. Yo tengo un amigo por ahí que quizás conozcas. Exacto. Exacto. Que de hecho sí conozco. Que de hecho conoce. Que de repente entró en una situación así y el cambio fue brutal. Sí. O sea, delicazó, ponte tú, treinta kilos. Sí. Se puso en forma. Sí. Casi, casi le regresó el pelo a la calvicie. Este, se hizo más cejón. Ajá. La voz se le hizo más profunda. De repente se paraba más derecho. Se paraba más derecho. Ya cuando abría la puerta. Ya no era el mojón. Ajá. Ya era lo más chistoso del mundo. Hasta ya le decía a la, a la, a la esposa, le decía, qué bonita, qué rica cena me hiciste hoy. Sí, sí, sí. Ajá, qué amor, qué rica cena. Sí. Y se compró un carrazo. Sí. No, ahí de embargo todo, pero se compró su carrazo y pues sí, se empezó a alcunear muy fuerte. Se le notaba como de, no, cuando se les nota en la sonrisa a alguien, ¿no? Y sabes que las mujeres tenemos este, esta intuición, este sexto sentido, que nos damos cuenta perfectamente bien cuando alguien ya se nos está alejando. Pues sí. O sea, sí nos damos, porque se siente. Entonces yo creo que antes de llegar a eso, como lo dije anteriormente, es mejor una ruptura digna. Digna. Que un sufrimiento. Y también, y también hay que ser conscientes de, 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 de que yo puedo estar muy enamorado tú, de tu pareja, y aparecen las tentaciones por ahí. Ah, no, pero las tentaciones siempre van a estar. Todo el tiempo van a estar. Siempre. Entonces tú sabes si das el pasito o no. No, es a lo mejor rico coquetear y saber que le gustas a alguien y, pero hasta ahí. Con moderación. O le das el pasito o le mandas el mensajito o, ¿me entiendes? Y ya que das ese pasito ya entraste a otra historia. Sí, y es muy difícil, es muy difícil salirte de ahí. Ya perteneces a un libro distinto. Absolutamente. Y mira, hoy vamos a regalar uno de los libros de Federico. Los que nos están viendo por las redes sociales se los estoy mostrando en este momento. Se llama Amores Adúlteros. Este fue escrito por Federico Treger junto con Beatriz Rivas. Correcto, sí. Cuéntanos un poquito acerca de este libro porque hablando de las relaciones peligrosas, vamos a regalar este libro de Amores Adúlteros y ahorita le vamos a decir a quién se lo vamos a dar. Tiene que ser en la Ciudad de México porque tienen que pasar a recogerlo aquí o en el Estado de México para que puedan venir por él. Pero, dime un poquito de este libro, Federico. Este libro es una... tiene una característica muy especial hablando de este tema. Sí. Que lo escribimos mi coautora y yo, mi amiga de hace muchos años, Beatriz Rivas, coautora y también que dirige un taller literario muy bueno, muy importante y yo he estado muchos años metido ahí con ella aprendiendo. Y este libro fue como un ejercicio que empezamos a hacer ella y yo. Yo vivía fuera de la Ciudad de México, lejos, y ella aquí. Entonces me dejó un ejercicio para participar en uno de sus talleres como una prueba para ver cómo escribo, no, cómo escribía. Y le gustó, y le gustó tanto que de repente ella me dijo, oye, ¿qué te parece si saco este parrafito de lo que escribiste y te lo contesto así y luego tomo el otro y tú? Y vamos haciendo una historia y a ver qué pasa. Ella ya, para entonces, ya era una autora publicada y conocida en el mundo editorial y del literario de México. Y lo empezamos a hacer y se lo presentamos a la editorial y les gustó mucho y este... lo sacamos y la verdad es que tuvo muy buena... muy buena repercusión. Por una razón que luego nos dimos cuenta cuál fue. Este es el primero de dos, son dos libros. Sí. Este... la razón es que hablamos puramente de lo que cada quien siente, ni siquiera tienen nombre los personajes, son él y ella. Y nada más estamos hablando de qué siente ella, qué siente él, sin juzgar, sin hacer ningún tipo de juicio, presentando como quien dice en vivo lo que vive una persona enamorada. Cada quien de estos dos tiene su pareja estable, están casados, pero empiezan, dan ese pasito de más y empiezan a vivir un romance. Una relación peligrosa. Que se les va de las manos, se les va de otros lados y se va haciendo cada vez más y más y más y más compleja, más y más y más apasionada también, porque el peligro contiene también un alto grado de apasionamiento y este... pero como lectores decimos, ¡Qué bárbaro! Te le estás jugando, o sea, te van a cachar y te tiene así todo el tiempo. Y es muy sencillo, es un libro que a veces tiene un capítulo de tres páginas o a veces de un parrafito. Sí. Es así como... Este libro yo lo leí hace tiempo y sí te puedo decir, o sea, que es un libro peligroso, divertido, sensual, apasionado y que nos echa a volar la imaginación. Y que yo la verdad, puedo decirte honestamente, está más padre que compres este libro y que lo leas, a que te eches tu aventura, porque con este libro no corres peligro, más que de estar divagando por todos lados, que si te estás haciendo tu aventura física. Vamos a regalar una copia de este libro de Federico Treger a la primera persona que nos escriba en mi página de Facebook, que sea de México o del área metropolitana, porque tiene que pasar a recogerlo, y que nos diga qué es lo que más han aprendido acerca de una relación peligrosa, qué no deben de hacer y por qué. Escríbanoslo aquí en las redes sociales y vamos a escoger, Federico, tú vas a escoger a la persona que tenga el concepto más claro de lo que no se debe de hacer. Y regresando, después de una breve pausa, vamos a continuar con este tema y vamos a saludar a todos nuestros amigos que se nos están uniendo a través de Radio Centro 1030 AM, Señal Digital, y a través de todas nuestras redes sociales. Soy Maite Prida y esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida. Ahí está padre, se está poniendo bien, ¿no? Se está poniendo bien. Escríbanos, amigos, escríbanos en todas, en todas las redes. Ahorita vamos a mandar saludos porque ya tenemos a mucha gente conectada y eso está padrísimo. Y les recuerdo que únicamente vamos a estar transmitiendo el programa aquí por las redes sociales todavía hasta el martes de la semana que entra, porque el miércoles empezamos viajando con Maite, que nos vamos a ir de lugares maravillosos y aunque va a ser un tiempo diferente por tiempo físico, vamos a estar conectándonos repentinamente y la Señal de Radio Centro sí va a seguir transmitiendo los programas. Pero nosotros vamos a hacer otras cosas diferentes, pero como siempre, yo a mi gente maravillosa de las redes sociales las quiero y me encanta que nos acompañen en todo lo que hacemos. Ahorita empezamos a saludar por acá. Ah, mira, sí, no sabes lo, la cantidad ¿De cuál? De mensajes que recibimos en nuestra página en Facebook. Ah, no, pues sí, no, sí, me imagino. O sea, miles, decenas de miles. Y este, y en vivo en las presentaciones, lo que nos decía la gente cuando me lo firmaste. Claro, por esto, sí, claro. Y me pensaban unas cosas que hice, wow, porque es un tema. Sí, me asusté porque pensé que me está diciendo que llevemos al aire, perdóname. De disfrutar, compañía. Arriba con Maite, arriba con Maite, arriba con Maite, arriba con Maite. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite y el día de hoy con un tema muy candente y que yo creo que nos ha tocado a muchísimas personas vivir y que son situaciones difíciles en la vida, que son las relaciones peligrosas. Estábamos aquí ahorita en la pausa, leyendo algunos de los comentarios que nos ha escrito la gente. Ana Escobar, saludos hasta San Francisco. Qué bonito que te conectas con nosotros. Mikecito, desde luego, saludos para ti. Mary Ju, saludos. Rocío Villamar Hernández. Marta Ramírez Saucedo, desde la Alcaldía de Coajimalpa. Me encanta. Marta Rocío, tú desde la Ciudad de México, un tema fuerte, efectivamente es un tema fuerte. Marta Ramírez nos dice saludos y un tema excelente. Delia Martínez de Alfaro, saludos. Tiene recuerdos de esas pérdidas y partidas de corazón como los tenemos muchos. Virginia Torres de la Ciudad de México también nos está diciendo que tiene, bueno, un saludo muy cariñoso de la misma manera. Y fíjense, Chofi, Sofi de Coacalco nos dice lo siguiente. Cuando tenemos una infidelidad, es obvio que la relación está mal. Pero, ¿por qué no somos capaces de abandonarla y seguimos con la tóxica pensando que el otro va a cambiar? ¿De qué manera puedo cambiar al infiel? Híjole, es que es muy difícil. O sea, realmente el cambio yo creo que es interior. No es que puedas cambiar a una persona. Tú interiormente tienes que cambiar. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú estás en el papel, en el caso de que tú estés en el papel de que no sabes si quedarte en la relación tóxica. Sí. O vivir una nueva relación o no sé cuál de las dos digas tú que es tóxica. Pero, ponte tú que la de tu casa, la de todos los días, los años que llevas, ya la consideras tóxica. Sí. Y de repente dices, pues me voy a aventar a vivir con otra persona. Sí. Sales del contexto de ser amantes, de ser aventura, de verse poco y con calidad y con mucha intensidad. Y entras a un contexto de lavarse los dientes juntos, con pedazos de payano, dejas así la pasta, por favor. Sí, de que cuando te levantas en la mañana no estás, no lo haces perfecto, de que a veces huele salido un correteado. Que hace calor, pero para la otra persona hace frío. Este, que no coinciden en horarios para comer. Sí. Que hoy estás haciendo mucho ruido, por favor apaga eso. Ya es como complicadito, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, ¿para qué el cambio? ¿No? Sí. El cambio quizás era interno. El cambio tiene que ser interno. Y te voy a decir que la persona infiel no la puedes cambiar. La persona es infiel porque está buscando algo, tratando de satisfacer una necesidad que no tiene en su relación. Exacto. Sea una necesidad emocional, afectiva, física, de cualquier tipo. No es que el infiel se volvió infiel. No. Claro, hay personas que han crecido con el patrón del padre o de la madre infiel toda su vida. Y es lo que conocen, pero precisamente la apertura de conciencia nos hace, nos da la posibilidad de reprogramarnos para alinearnos con lo que nosotros sabemos que es lo correcto en la vida. Y lo correcto desde nuestro punto de vista espiritual e interno, no necesariamente lo que diga la sociedad. Ahora, si una persona tiene el patrón de ser infiel, va a seguir siendo infiel. Es muy difícil que cambie, muy difícil que cambie porque es una persona que no tiene el valor, y me refiero a valor de los valores humanos, no tiene esos valores de lo que son el respeto, de lo que es la fidelidad y de lo que significa tener una relación con una sola persona a la que se le pueda amar verdaderamente. Entonces, yo ni siquiera perdería el tiempo tratando de cambiar a la persona porque no vale la pena mejor, como dije desde el principio, una ruptura digna que un engaño. Fíjate, Guadalupe Fósil, saludos desde Miami, te queremos, yo también te quiero mucho a ti y estoy muy agradecida contigo por mucho tiempo que me apoyaste mientras yo vivía por allá. María Aguilar nos dice, saludos Maite, excelente tema. Angélica Mena nos dice que ya llegó, muy buena tarde y que me va muy bien el color azul, hay muchísimas gracias. Ignacio Rivero Franyuti, querido amigo de la universidad, cuando íbamos en San Antonio, Texas, hace añales, juntos en la carrera, te mando muchos saludos y me encanta que te conectes con nosotros. Una de las cosas maravillosas también de las redes sociales. Antonio Hernández, un saludo muy cariñoso para ti. Gabriela Sánchez Gamboa nos dice, eso es muy cierto. Mariju nos dice que es un tema muy oportuno porque ya me había contado ella por uno de estos mensajes que estaba pasando por una situación así, por lo que se siente súper identificada. En otro correo más adelante nos dice, Maite, por favor, yo quiero el libro, estoy en la Ciudad de México, nunca he tenido una relación así, pero pienso que si estás con alguien no debes de tener ojos para alguien más. Honestidad ante todo. Y sabes que Fede, si a ti no te importa, a mí sí me gustaría mucho regalarle el libro a ella porque ella es fiel fan de nosotros, todos los días se conecta con nosotros y me encanta de alguna manera poder ser recíproca con las personas que toman de su tiempo para aprender y conocer y estar con nosotros así. Que Mariju, te ganaste el libro de amores adúlteros, lo vas a disfrutar, te tomas una foto con el libro, después la subimos para que la gente vaya viendo y conociendo a todas las personas que van ganando lo que regalamos aquí prácticamente todos los días y además de eso, para que otras personas sigan contemplando todas estas posibilidades. Desde nada, con muchísimos gustos. Jesús Becerra Hernández, saludos desde Miami también, qué bueno, te mando un beso muy fuerte para allá. Rocío Hernández nos dice, lo que no debes permitir es que te aplaste tu personalidad y tu libre albedrío. Ándale, pues mira, todo, todo es válido, todo es válido, o sea, no, no es este, no es nada fácil como que tratar de, de, de juzgar y de decir que todo se tiene que comportar de una o de otra manera, ¿no? Ajá. Ahí cuando vemos a la gente caminando en la calle, en la, en el supermercado, o sea, cada persona adentro tiene una historia de amor. Sí. Y cada persona. Y tenemos muchas. Muchas, muchas. Hay quienes tenemos muchas historias. Hay quien va con un corazón de hotel lleno de personas. Como yo, como yo, como yo. Hay quien va con un corazón de motel de entrada y salida rápida. Esa no soy yo. Hay quien va con un corazón de nos encontramos en mi coche rapidín. Hay quien va con un corazón así de que nada más por aquí, por, ¿no? Imaginario, imaginario, sí. Y este, pero están ahí las, las manzanas, digamos, ¿no? Eh, para ver si la mordemos o no la mordemos. Exacto. Y hay personas que perfectamente pueden vivir una vida separando como por archivos las circunstancias, las cosas, y que dicen, a ver, yo tengo una relación con mi amante de esta forma, que no tiene nada que ver y que no, eh, que no le hace ningún daño a mi relación con mi pareja, con mi cónyuge o con quien sea. Entonces, yo así quiero vivir mi vida. Y bueno, y viven una vida completa y feliz que viene. Sí, los dos están de acuerdo. Si los dos están de acuerdo. O sea, los dos me refiero a la pareja. O si los tres están de acuerdo. No, bueno, eso ya es, eso ya es, eso ya es, feliz el dos cuatro, como dice Maluma, ¿no? Exacto. Exacto. Pero, pero, yo creo que, como se los dije desde el principio, es mejor una ruptura digna que un engaño porque todos vamos a vivir mejores y más felices. Rocío Hernández de la Ciudad de México, eh, un saludo cariñoso, fíjate, eh, Marta Ramírez nos dice, se aprende a no devaluar tu persona, tu cuerpo y tu reputación. Y eso me parece muy bonito lo que nos está diciendo. Qué bonito, sí, muy bonito. Porque eso es la dignidad. Es que, aparte, claro, eso está dentro de cada quien. Sí. O sea, eso de tomar la decisión o no tomarla, mucho tiene que ver por qué carencia tengas tú. Sí. En tu persona. Sí. Y qué quieras validar y cómo quieras que te levanten el ánimo y que te hagan sentir bella o guapo. Porque a lo mejor eres una persona muy insegura. Claro. Y tu pobre pareja, pues, lástima porque no tiene nada que ver con tu pareja, mentira. Claro, claro. Es más con una bronca tuya que vas a llevar contigo en cada pareja que vayas teniendo. Absolutamente. Mira, Mite Santa Marina, un saludo, Santa María, perdón, un saludo cariñoso hasta Los Ángeles y también a Filadelfo Brito, a Los Ángeles, con mucho cariño. Lluvia Altamirano, también para ti. A ver, Fede, aquí te va una pregunta. A ver. Tú que eres hombre, la tienes que responder. Nos la hace Maggie Aguilar y dice, ¿cómo se le llama a un hombre que se hace pasar por otro en cuanto a físico y envía mensajes a sus amigas de Face reales o no por hacerles propuestas fuera de serie? Es decir, propuestas indecorosas. Guau, pues, esquizofrénico. O mentiroso, ¿no? Yo creo que yo lo llamo mentiroso. Sí, un actor ahí que no, pues, no es una persona de confianza, para mi gusto. Claro, claro. Es una persona peligrosa. Esa es una persona deshonesta. Deshonesta y que siempre acaba en una situación peligrosa y desagradable entrar como a ese tipo de juego. Y Maggie nos dice de hombre, ¿eh? Maggie nos dice de hombre, pero también hay mujeres que hacen exactamente lo mismo. Exactamente. Sí, yo tuve una persona que trabajaba en mi casa en Miami precisamente, que conoció a alguien por internet, estábamos en Miami y él, su dicho, vivía en Los Ángeles. Y me acuerdo que le escribí, le escribí, le escribí y entonces de repente estaba súper emocionada de que lo iba a ir a visitar a Miami. Pero ella, yo no lo sabía en ese entonces, había puesto una foto falsa en su perfil. Ouch. Entonces, cuando el hombre llega a Miami al aeropuerto, no la encuentra y cuando encuentra a la verdadera, fue, se da la, no, o sea, la decepción total, porque no era muy agraciada que digamos. Entonces, yo creo que la honestidad ante todo también al principio de una relación, si estás en las redes para buscar una relación superflua, divertida y de un ratito, es una cosa. Vale, existen, Tinder, todas las redes son justo para eso y todo bien, nadie se engaña. Pero si quieres tener una relación seria y no la comienzas siendo honesta, entonces no es una relación que sea verdaderamente seria, porque no va a estar basada en fundamentos reales. Es como cuando construyes una casa o la construyes con buenos materiales en el cimiento o cuando llegas a las ventanas se te van a caer porque no existe nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el día de hoy, se los recuerdo a todos ustedes que están con nosotros conectados a través de Radio Centro 1030 AM, Señal Digital, y por nuestras páginas de Internet, Facebook, Maite Prida, Instagram, Maite Prida, YouTube, Maite Prida, y desde luego que se pueden meter a la página de Federico Treger, que no le gusta transmitir en vivo porque todavía no está muy acostumbrado a esto, pero espérense que tengamos un par de meses más al aire y también lo van a estar viendo por ahí en vivo. Pero síganos escribiendo, sigan compartiendo el tema que estamos tratando el día de hoy, que es un tema muy interesante y que yo creo que a todas las personas, de alguna manera, nos ha tocado en algún momento de la vida. Me refiero a las personas adultas, no me refiero a los niños, desde luego, algún tipo de decepción amorosa. Y recuerden que el amor es ese maravilloso sentimiento que mueve al mundo, pero que a veces puede ser complicado cuando el ego se interpone. Esto es Arriba con Maite y volvemos después de una pausa. A ver. Híjolas, de repente me dio calor, el calor menopáusico me está atacando. ¿Prendemos tantito el aire o me pasas mi abanico? Porfa. Ustedes que están viéndonos por las redes sociales se darán cuenta de las cosas tan chistosas y divertidas que pasan cuando estamos fuera del aire. Yo tengo frío. Sí, pues yo tengo un calor, es la menopáusia, es la menopáusia que me acaba de atacar. Mira, Gabriel, nuestro operador se ríe, nada más se ataca la risa. Sí, pues este niño puede ser mi nieto, vaya, prácticamente. ¿Cuántos años tienes? Treinta y siete. Ah, no, 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 hijo, hijo puede ser, nieto todavía no. Sí, ya tengo preguntas. Exacto, ok. Oigan, para los que nos están viendo por allá, a que no saben que Federico y yo nos conocemos desde hace, pues como treinta años, no, cuarenta. No, mamá. Cuarenta años, Fede, desde hace cuarenta, qué horror, de la cuna nos hablábamos de la una a la otra. Él estaba ahí coqueteando conmigo desde el hospital. Sí, compañeros de cuna. Y fíjate qué padre, ¿no? Las vueltas que da la vida, que de repente nos reencontramos. Bueno, siempre nos hemos, sí, siempre. Nos estamos reencontrando, reencontrando, reencontrando. Ahí vamos otra vez. No, el otro es mío. Ah, sí, sí. Que si me vas a regalar el otro libro, pues digo que el otro es mío, ya me lo regaló a mí. Sí, pero vas a leer algo, ¿no? De este. Sí. Regresamos nuevamente a este su programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida y el día de hoy estamos hablando acerca de las relaciones peligrosas. Porque el amor, ese maravilloso sentimiento que mueve al mundo, a veces puede ser complicado, sobre todo cuando el ego se interpone. Y las relaciones siempre son un poquito complicadillas, sin importar qué tipo de relaciones son. Estamos aquí con Federico Treger y fíjate, nos dice Juan Manuel Durán que él también quería el libro. Yo sé, pero ya no hay otro libro, pero si estás pendiente a ver si el próximo viernes nos puedes traer otro libro de regalo o en otra participación. O podríamos incluso hacer este tema un poquito más largo, ¿eh? Da para... Sí, no, da para mucho. Da para... Da para mucho. Da para mucho. Lo podemos hacer en otro programa. ¿Por qué no? Antonio Hernández te manda muchos saludos. Digo, Federico, te manda muchos saludos Antonio Hernández, me confundí. Y fíjate, aquí hay un comentario muy interesante de Guillermo Carmona Tapia que nos dice, Maite, saludos, y a Federico también. Es un tema para ambos sexos, ¿eh? Correcto. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Y es cierto, tiene toda la razón. Sí, 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 es verdad, totalmente, ¿no? No, no, esto es, este, yo creo que ya se ha logrado como ya el estereotipo de la mujer sumisa que espera a que se le acerquen y a que se la liguen. Ya no funciona así. No. Ya es la misma, si alguien está interesado, una mujer en un hombre está interesada, se lo hace saber y se lo hace saber. Pero, ¿sabes qué? Que yo ahí sí, ese tema lo vamos a dejar para otro día, porque sí me parece un tema muy interesante de cómo han cambiado las cosas y yo no estoy de acuerdo en muchas de ellas. Ok. Como se los he hecho saber a mis hijos mil veces, pero vamos a dejar ese tema para otro día. Lo que sí es que yo mencionaba antes de, en el segmento anterior, mencioné, por ejemplo, cuando esta señora que trabajaba conmigo engañó en el perfil a un pretendiente que tenía. Ya no nada más el hombre es el que hace ese tipo de cosas. Ya no nada más es el hombre el que le es infiel, también la mujer es infiel, aunque son por diferentes causas, porque vamos a recordar que la infidelidad afectiva es cuando la persona que tiene pareja siente algo especial por otra persona, pero en ese tipo de relación puede haber o no relaciones sexuales. Y este tipo de infidelidad es predominantemente el de la mujer, mientras que la infidelidad sexual es mucho más común entre los hombres y es cuando las personas no sienten un profundo apego emocional mientras llevan una relación con otra persona que no es la pareja. Sí, mira, la infidelidad, la que mencionas de las mujeres. Sí, la afectiva. Sí, la afectiva, que también puede ser en hombres, pero es muy curioso, es como cuando sientes que, híjole, qué ganas de platicarle esto a mi amigo. Sí. Él me entendería perfecto esto. Sí, sí. Uy, él sí captaría cómo me siento ahorita. Sí. Qué ganas de que me diera un abrazo. Sí, exacto. Y tu marido, qué onda. Exacto. ¿Tu pareja? Exacto. No, está viendo, no, está viendo el fútbol, no me entiende de eso, me va a decir que... Y pones pretextos porque al inicio de la relación sí era tu amigo, sí era tu cómplice, sí estaban compartiendo todo esto, sí había esa intimidad, tanto emocional como física. Sí. Entonces vas creando barreras y te vas alejando poquito a poco. Fede, aquí traes otro de tus libros que este sí se llama Lo que no mata enamora. Y es cierto, lo que no mata enamora muchas veces es cierto, este libro no se los vamos a regalar el día de hoy porque solo trajo una copia y es para moi, es decir, para mí, pero, 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 tiene que tener sus beneficios estar aquí, ¿no? Sí, sí, exacto. Este librito también lo escribí con mi querida coautora Beatriz Rivas y nos lo publicaron, es un libro que es como un libro de juego como para parejas porque contiene cosas muy interesantes, contiene aforismos amorosos o juguetones como por ejemplo, encontré un beso tuyo perdido en mi sonrisa. O siempre hay un amantes y un después. Un amantes y un después. O me lubricaste la sonrisa con sexo. Pero luego también tiene fotos muy padres y además tiene información muy científica del sexo. Entonces, por ejemplo, dice, los espermatozoides necesarios para duplicar la población mundial actual entrarían en la circunferencia de una aspirina. Los óvulos necesarios para duplicar la población mundial entrarían en el huevo de una gallina. O sea, contiene mucha, mucha información muy interesante y es un libro que está actualmente en librerías, Lo que no mata enamora. Es un libro que está muy divertido para regalárselo a tu pareja y leerlo juntos y compartirlo con quien quieras, ¿no? Sí. Pero bueno, ese libro de MyTips ya no lo va a tener. No, ya me lo regalaste y ese ya, no, sí lo voy a compartir, pero con mis parejas. Con sí, exacto. Entonces, eso se queda aquí para mi escritor y para mi librero porque se va para mí. Estamos con este tema de lo que son las relaciones peligrosas. Lo hemos hecho un poquito coloquial porque son verdaderamente temas difíciles y que en el momento en el que ocurren son muy dolorosas. O sea, porque una traición de una pareja con la que tienes una relación es algo que verdaderamente hiere el alma, duele profundamente y muchas veces cuesta mucho trabajo poder salir del agujero en el que entras o en el que caes con una relación así. Te afecta tu autoestima, tu autoconfianza, la seguridad en ti misma. Muchas veces te vuelves tan insegura o inseguro que te bloqueas muchísimo de salir y comenzar a intentar nuevamente otra relación. Que yo, desde mi punto de vista, se los digo, no hagamos eso. Hay que procesar todos los dolores, hay que procesar los sentimientos para vivir vidas plenas y felices. Los tropezones sí duelen, las caídas a veces nos sacan moretones, pero no por eso vamos a dejar de creer en el amor, de vivir felices, de experimentar nuevamente y de seguir dándole oportunidad a que los trayectos de la vida que queremos compartir con alguien por decisión propia, podamos seguir haciéndolo. Exacto. Fede, ha sido un tema súper bonito el que hemos tratado el día de hoy y de verdad que me da mucho coraje porque una hora a veces se dice que es mucho. Sí, apenas está calentando. Pero, sí, cuando empezamos aquí a calentar motores y todo, de repente ya vemos a Vanessa, mi productora, empezándonos a dar el conteo 321 fuera del área, ya sálganse. De repente vemos aquí a Gabriel que se empieza a poner inquieto, nos empieza a levantar los deditos de que ya es hora de que tenemos que cortar el programa, obviamente porque es su trabajo. Y entonces nosotros nos quedamos un poquito tristes porque se nos termina el tiempo una vez más. Pero recuerden que yo creo que de lo que tenemos que cerrar el día de hoy es sabiendo que el amor es un sentimiento maravilloso, ese sentimiento que mueve al mundo y que se puede complicar cuando el ego se interpone. Pero cuando nosotros por decisión decidimos ser infieles o entrar en el juego peligroso del amor saliéndonos de lo que es la pureza y la belleza del amor, entramos en situaciones dolorosas tanto para nosotros como para las otras personas. Porque en la infidelidad no nada más el que es infiel sufre, sufren los dos. Porque en algún momento hubo amor y porque yo pienso que todos tenemos algo bueno dentro de nosotros y no nos gusta hacer el mal por hacerlo. Exacto. ¿Estamos de acuerdo mi Fede? Totalmente de acuerdo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y es mejor una ruptura digna que un engaño. Soy Maite Prida, a vivir en amor y armonía y a disfrutar. Gracias Fede por habernos acompañado un día más. A todos ustedes mucha luz y que disfruten el resto de su día. ¡Qué bonito! Saludos, nos despedimos de todos ustedes con mucho cariño. Gracias por haber compartido esta tarde y ayúdenme a seguirlo compartiendo. Denle compartir, share, compartir, share para que más gente se nos siga uniendo a este movimiento de apertura de conciencia espiritual. Hasta la próxima. ¡Que disfruten!